Bueno, Maren, ¿qué sonido de luchar y de nadar hasta Morel en la orilla? Sí, estoy muy disgustado. Me ha gustado el partido. Sí que lo hemos intentado en momentos, pero hemos entrado en esa dinámica que le beneficiaba a Málaga de parar, de jugar lentos. En la primera parte hemos tenido intensidad tanto en defensa como en el contrarraque y muchas cosas que no han funcionado y cuando tienes enfrente de un equipo que juega y hace muchas cosas bien, como la defensa que no se descompone, el contrarraque que te crea daños. Cuando pienso que le regalamos demasiado al balón es el exceso de que forzamos unos pases que no existen o las situaciones de la febrera no existen que nos han matado ahí en la primera parte y después han ido jugando con el marcador. En la segunda lo hemos intentado, pero no salía. Y luego ya desbloqueo total en las superioridades. Siendo uno más o dos más, es que a veces no me explico cómo estamos entrenando, lo hacemos los viernes y cómo lo estamos haciendo y más de un partido con la superioridad nos ha lastrado y no lo entiendo. Intentamos y lo trabajamos bastante, creo que lo hacemos bastante bien, pero no tengo una explicación que en algún partido, o bueno, varios partidos que nos han costado puntos, pero bueno, también está claro que están los porteros, las defensas, pero es que hoy no encuentro una explicación sobre las unidades y luego, bueno, situaciones de forzar contra la que, cuando no existen situaciones claras de pase, en la tarde, pues al final, tiramos más de corazón que de equipo, de cabeza, y bueno, tienes, repito, un equipo que por eso está peleando para intentar jugar a sobar en la copa, dificultó mucho a todo el mundo que se puso en su camino, pues bueno, pues nosotros nos está faltando ese plus que estábamos hablando en jugadas anteriores, y hoy, pues, ha habido, pues, esa sensación de impotencia, ¿no? La sensación que tengo yo como entrenador. Hablamos de las superioridades vuestras, pero las inferioridades, no sé si puede ser ese punto clave, cuando quedaban nueve minutos, que os quedáis con dos abajo, y vais de dos intentando luchar, y se va el partido a cuatro. Sí, sí, y, pues, ellos han aprovechado, pues, eso, en esos momentos, y, bueno, y nosotros, pues, quizás, volvamos a ser más inteligentes en no entrar en ese juego lento, y ellos trabajan muy bien, con gente, jugadores de mucha experiencia, que buscaban, pues, un juego largo, y luego iban fuertes a, pues, unos contra unos, otros contra dos, y nosotros, pues, queriendo recuperar la luna, pues, dejábamos de hacer cosas mejor para nuestra defensa, ¿no? Ha influido mucho en el plano mental, sobre todo cuando los nervios estaban a flor de pie, a las decisiones arbitrales, ha habido cuadres más intensos, y, quizás, ha podido hacer también sobre el equipo, ¿no? Sí, puede ser. Intento desde el banco y trabajarlo, ¿no? Bien.